Hola a todos los seguidores del canal, espero y creo que este mensaje va a ser de gran bendición para todos. Me llamo Arsene Boroyevich y vivo en Belgrado, en Serbia. Mi encuentro con Jesús fue así, en mi vida se ve claramente que hay un antes y un después. Y mi vida anterior era una vida destrozada, llena de oscuridad, de depresión, sin esperanza ninguna. Y un día fui invitado en una reunión cristiana y había gente alabando a Dios, orando. Y en esta oración yo he vivido una cosa extraordinaria en mi vida. Ha sido un golpe. Yo hoy lo entiendo que la luz de Dios, la luz de Cristo, tocó mi corazón. Y era algo que lo he recibido, que lo he sentido en una manera física. O sea, es algo que es incomparable con cualquier otro sentir en mi vida. Y después pasó un tiempo, otra vez entré en una reunión y me pasó lo mismo. Yo sabía que es algo nuevo y sentía en todo esto, aunque era una cosa que me he estremecido, pues sentía un alivio, sentía que lo necesito. Y empecé a tener primeras experiencias con la palabra de Dios. Mis reuniones donde entraba, la gente compartía el idioma que no era mi idioma materno, era idioma español. Pero yo entendía el mensaje, era también una cosa milagrosa. Notaba que detrás de esto, que dentro de todo esto hay un mensaje de amor. Un mensaje que alentaba mi alma, que traía paz, que tanto necesitaba. Y mis primeras experiencias con la palabra de Dios, mayor regalo que era para mí, era el primer o nuevo testamento que lo podía leer en mi idioma. Y en varios sitios, hasta el día de hoy, me recuerdo justo los momentos cuando la palabra de Dios empezó a ser viva delante de mis ojos. Delante de mí se ha abierto algo nuevo. La entendí con la profundidad. Y ha sido una cosa, paso a paso, lo que pasaba en mi vida. Un día he sentido la cercanía de Dios, la presencia de Dios, y de una manera muy fuerte estuvimos en un grupo orando. Y es precisamente que he notado una luz enorme que estaba encima de mí. Y era algo donde fui guiado. Yo me humilé delante de esta luz. Empecé a clamar a Jesús, empecé a pronunciar al nombre de Dios. Y Cristo empezó a gobernar mi vida. Y me ha llevado paso a paso a atender a través de su palabra que eres mi salvador. O sea, fui tocado por Dios. Fui tocado por Cristo y esto atrajo mi vida. Él atrajo mi vida. Y hasta el día de hoy, pues, en su amor no me soltó y sigue cambiando mi vida y llenándome y cambiándome. Y estoy muy agradecido a Él porque vivo nueva vida, vida de libertad en Cristo. Gracias. Gracias.